¡No! ¡Aaaaaaaaaaall!! ¡No! ¡Argh! ¿He Vocês formar un Frank? esto lo vamos a hacer, somos muchachos de El Goja Nuevo yo sé que ayer les recomendamos que no lo hicieran, pero ¿qué creen muchachos? no todos ustedes tienen un canal que tienen que subir contenido así que los que no tengan canal no hagan summons, y nosotros que tenemos un canal y tenemos que subir contenido haremos summons, correcto, entonces solamente vamos a hacer uno en esta ocasión para que no se nos sacan las piedras porque viene el quinto alimensario y está bien amón, correcto, pues voy a empezar yo que rara vez empiezo es de hecho raro que empiece yo haciendo summons, empieza tú entonces vamos a ver y viene Wiss y viene Yamcha no hay pedo chapa la patata ok chafa chafa a ver o sea no tengo esperanza pero bueno tengo esperanza de que me salga algo un desespero al final no no votos shockers ya tenemos shockers de Gohan de puro GT de categoría GT a huevo a huevo ahí está el cooler para cuando me salga el cooler y ya puta madre es la tercera copia ya es la tercera ya wey chale bueno pues este voy yo entonces este vamos a ver que tal me va a mi a ver a ver a ver veamos chao solo wey chao no bueno no bueno no bueno no esperamos nada si no no nada en Super Saiyan 1 gran contenido muchachos sigan suscribiéndose para ver esto wey siguen ahorrando piedras para ver a vegeta wey ya no saga de 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 Dragon Ball Z wey muchachos ahorren piedras por favor no hagan esto pendejado correcto mejor demostrado no les pudimos haber enseñado y tu favorita huevo chinga fue la chinga a Frank le sale algo chingón así se va a llamar a Frank le sale algo chingón así es pero pues bueno esto es lo que somos muchachos espero que les haya dado un mínimo paramento para decir no voy a hacer somos si les gustó este puto video denle like comenten suscríbanse y compartan por favor y como siempre muchachos ahorren piedras adiós